Hola a todos, soy Barrio de Nordkuston y estoy aquí con Nomar, coleccionista, ya sabéis, es el tercer vídeo que sale, ¿no? Y bueno, os vamos a enseñar la WZ58 de la marca Ares, esta es comprada en tienda, ¿vale? Yo la he comprado en Ice of Corsair y esta la compraste fuera. Sí, esta es de Gunfire. Vale, el tema, yo hice un vídeo hace poco hablando del tema de Ares y el tema de Marui, ¿vale? Tiene ya bastantes visitas, ha preguntado mucha gente por ello, hay gente que le ha salido muy bien, hay gente que le ha salido mal, todo este tipo de rollos, ¿vale? Yo he dicho un montón de veces que para mí es una de mis réplicas favoritas y Nomar, que acabamos de hablar del tema, sabe que yo no me quedo con cualquier cosa porque he tenido un montón de réplicas y al final pues acabo quitando cada cuatro días, acabo quitando cosas, bueno, con compañeros suyos, con mil historias, he ido quitando réplicas por ahí y yo pues esta me la he quedado. Cuando estábamos en el coche viniendo para acá, pues la estaba poniendo verde y yo decía, joder, pues cago en la leche, igual estoy diciendo a la gente que compre algo que no es o lo que sea, ¿sabes? Y me quedaba ahí un poco rayado. Hemos llegado, le he metido la batería y le he dicho, tira con ella, se ha puesto a tirar y cambia. Sí, 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 cambia, sí, cambia, sí. Pues cuéntame un poco las cosas que has visto de diferencia de esta a esta. Es de serie, ¿eh? O sea, no son de serie las cosas. O sea, estéticamente, casi aquí no sé, pero vamos, no hay ninguna diferencia estética. Quizás él lleva un número grabado ahí abajo, cosa que esta no lo lleva, la de la de Gunfire. Y estéticamente ya tengo que es igual. Quizás lo único que le ha sacado yo es el Header en su día, que me parecía un poco... Bueno, aparte de la culata, no sé si oís, bueno... Sí, sobre todo la zona de aquí delante que está suelta. Es bastante... Chirriosa. Bueno, no chirriosa, sino un tonido metálico y castañetea. Sí, sin embargo, esta... Y no es el cargador, o sea, que el cargador ajusta perfectamente. Sin embargo, esta la podemos coger de aquí y no suena absolutamente nada. Ah, también tienes que estar la batería ahí en eso, pero bueno... Sí, bueno, no, pero me refiero sobre todo en la pieza esta de aquí y en la de plástico de aquí, que yo la puedo pegar y no mueve y esa pieza suena que te pasas. Esta se mueve... Esta de aquí, sobre todo la de plástico, esa... No sé si se puede, no sé. Si te parece que se mueve, se pone bastante. Y la de plástico de abajo yo lo he notado un montón cuando la he cogido. Sí, bueno, tampoco tiene un... Sí, la tuya está mucho más ajustada. Sí. No sé si será algún tornillo que tenga por ahí, pero bueno. El tornillo de la parte de atrás yo lo veo que es de diferente material también. Vamos a acercarnos un poco para que lo puedan ver. Es de diferente material, vamos, cambia el color y todo. Incluso yo te diría que hasta el tamaño. No sé. No, el tamaño igual no, el tamaño igual no. No, puede ser porque el fabricante no creo que se pringue tanto como para... Pero lo que es el acabado sí, fíjate los redonditos que hace por aquí, los circulitos esos que hace, que no los hace. Bueno, luego también yo llevo esta pieza. Sí, no, esta es la de serie, no trae el... Que no la llevas. No trae el raíl, pero bueno, se puede comprar y montar. Sí, alimentar, alimentan las dos muy bien a la hora de cargar. Pero nosotros hemos tirado con esta. Bueno, ya lo habéis visto también en más vídeos. Llega a tomar por culo muchísimo. Y en esta le ha venido, yo creo que tiene montado el cañón mal o la goma en malas condiciones. Sí, sorprendentemente, aparte de lo que cuesta, que es el hecho de que cuesta un montón meter la batería aquí. Sí. No vale cualquier lápiz, o sea, es un lápiz mini lápiz. O sea, es lo que hay que meter aquí porque no entra. O sea, si en un AK, estos que tienen tapa de las versiones cortas, la batería ya... Ya cuesta. Ya cuesta un montón. Pues en esto todavía más, porque aquí hay menos sitio que en la cocina de mi casa. Sí, sí, sí. No, no, hay poco sitio. Entonces, claro, queda aquí todo más justo que en Isen. Queda todo aquí, el cableado. Queda aquí donde lo veis, todo el cableado. Y un burruño de cableado aquí con la rueda. Bueno, yo tengo la batería puesta ahora. Lo que pasa es que mi batería es un poco diferente de la suya. Sí, es más corta. Y está puesta. Y bueno, a mí no me hace el dueño. Pero me ha costado encontrar una batería adecuada. Sí, sí, sí. Porque las baterías estoy yo buscando por ahí, no estoy capaz de encontrar una batería de... Por eso te dije que digo, mándame una foto a ver cómo es, porque no sé qué batería lleva esto. Y la más pequeña que tengo, y tengo un montón de ellas, pues era esa y... Justísima, prieta, súper prietísima. Esto es lo que he visto aquí, el pop-up está al mínimo. Ya venía el mínimo regulado. Y al mínimo se levantan las bolas, o sea... ¿De 0 a 25? De 0 a 25. O sea, está dentro de potencia, viene dentro de potencia, pero... Bueno, igual, escúchame, igual está dentro de potencia porque tiene el hop picado a tope, eh. ¿Para cuánto te da? Tres... treinta y algo... Tres treinta y dos... O sea... Cuando vayamos a hacer esto, ya lo pondremos en comentarios. Cuando vayas a rolarlo, no le cambies el muelle, dispara y a ver con lo que te da. Ah, bueno, esto trae dos muelles, eso sí, traía dos muelles. Ah, pues a mí no, mira. Esto traía dos muelles. Pues igual tienes el muelle pasado. Te lo digo porque la última vez que he ido yo a jugar, me daba tres cuarenta y seis. Me dio la última partida en la que fui. La cual. Tres cuarenta y seis me dio. Lo normal en mi casa siempre me ha dado tres treinta, no sé. Pero... No, bueno, yo esto lo he medido en mi casa, que no es aquí en Cantabria. Sí. Y... Daba tres treinta. O sea, que hay más altitud donde yo estoy. O sea, que... No sé si se me influye o no. Dicen que sí. Sí, a ver, depende luego mucho de las temperaturas también. Tengo tres treinta y dos y he medido en interiores. O sea, medido en casa. O sea, que no... Es una réplica... A ver, yo sigo recomendándola, ¿vale? Yo la sigo recomendando. Tú no sé con tu experiencia si te la volverías a comprar sabiendo lo que has comprado o no. Eh... Yo con mi experiencia, pues... Hay cosas que, ya te he dicho antes, que no me terminan de molar mucho. Ya sea por el tema de la batería. Lo de los cargadores me mola mucho. Te voy a coger el AK para que veamos bien la diferencia de... Porque más o menos vale lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que... Esto, si lo vais a comprar en tienda aquí, cuesta más de trescientos euros, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. Esto en Gunfire me costó, en una oferta que sacó Gunfire, ciento noventa y algo. Vale. Si tuviera que gastarme trescientos euros en esto, aquí, comprado aquí, y esto de G&G, esto es de G&G, que cuesta doscientos y algo, doscientos ochenta, por ahí, puede rondar, pues me compraba esto, sin duda. Sin duda. ¿Qué cosas que no me molan? Lo del... Tiene MOSFET. Esto tiene MOSFET. Tiene un gatillo muy rápido. Pero los que somos un poco de jadetes, así, con el tema de las baterías, que dejamos las baterías puestas, y hay mucha gente que deja las baterías puestas, pues te cargas la batería. Te la descarga. O sea, la batería cuesta veinte euros, te la descarga, y es para tirar la batería. Ya no vale para nada esa batería. Entonces, tenedlo en cuenta, que sepáis que el MOSFET que trae... Luego de tirar y eso, tú has tirado con esta, porque es tuya, lógicamente. Sí, sí, sí. Y has tirado con la mía. ¿Cómo lo ves? Claro, esta está gradeada, eh. Esta venía de serie. Este es de los últimos modelos que he sacado G&G. De serie viene dentro de potencia, pero no es que tire muy allá. Claro, pero entonces ya te estás gastando doscientos setenta euros más tocarla. Sí, 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 sí. Es el antojo del momento de... Porque en la VZ que yo os recomendaba, realmente tú vas a pagar trescientos euros, por ejemplo, y ya has visto cómo va. O sea, no tienes que tocar nada. Yo es que para eso quizás soy un poco más tiquismiquis y me gustan las cosas más finas. Pero se podría jugar con ella. Digo, esta de ella trae el pistón. La cabeza de pistón es metálica en este modelo, eh. Cosa que los otros modelos anteriores de G&G es de plasticurri. Sí. A ver, el acabado de esta es muy bueno. El acabado es muy bueno en comparación con este. O sea, esto es pintado. O sea, el metal está pintado. No... Es como una... Como que te coges una cima o una cosa... Sí. O sea, ese tipo de acabados. El de una cima en comparación con unos acabados metálicos chulos como los de la K. Pues había mucha gente en el vídeo que subimos de Ares y de Marui que no se creían lo que estábamos diciendo nosotros en el vídeo. Tanto de Ares como de Marui. No mal en este caso. Lo de Marui. No... Sabes, no contestas. Yo lo de Marui no me atrevería... Sí. Porque los japoneses, si en algo son tiquismiquis y les he tenido en mi trabajo, son las cosas de calidad. O sea, son la gente más puñetera que te puedes encontrar a la hora de la calidad. Que tengan segundas calidades, yo lo pongo en duda. Muy en duda. Podría esperar que de un japonés, o sea, de un chino, sí. El chino... En Ares, por ejemplo, sí que lo ves. Cien por cien. Casi cien por cien que lo hacen. Pero en un japonés no, porque la cultura ni siquiera es de ese tipo. O sea, un japonés no te engañaría directamente. O sea, son tan inocentes que cuando van a Barcelona, les roban. O sea, los inocentines que son. Porque son como los niñines. O sea, como un niñín pequeño. Entonces, se me hace muy raro que... Y les molesta, claro. Hay detalles que a un japonés les molestan. Y la calidad, que les engañas en la calidad, es muy... Vamos, lo llevan mal. O sea, tú en este modelo que has comprado, sí que consideras que sí que es de segunda calidad. Lo ves después de... A bote pronto, o sea, estéticamente no se nota nada. Ahora, no hemos hablado de lo de hop-up. Ah, sí, bueno, comentalo. Claro, es que no habíamos terminado aquí la historia. El hop-up está abierto del todo. O sea, cero hop-up. Pues con 0,25 las bolas se pican hacia arriba. Derecha nada más. Arriba o derecha. Entonces, claro, es para hacerlo mirar. No sé... Yo ahora a Gunfire no le puedo reclamar. Oye, que esto no va. Pero bueno, una tienda aquí tampoco. Porque, visto lo visto, cuesta un montón que te resuelvan algo. Porque se lo tiene que mandar el distribuidor. El distribuidor se hace el sueco, por lo general aquí en España. Sí. Entonces, casi estás en la misma tesitura. Sí, normalmente es el propio dueño de la tienda o así. O si tiene mecánico o él mismo el que suele intentar desolventar la... Sí, sí, el que puede intentar desolventarte. Porque como tenga que llevarlo... A mí me ha pasado, por ejemplo, en su día con el revólver aquel de Harry Sucio. Y bueno, me ha pasado con muchas más réplicas y sí que es un poco putada. O sea, que realmente también estás con un poco con el culo. Sí, no, no, no. O sea, que no pensemos que las tiendas aquí tampoco nos resuelven muchas cosas, eh. O sea, que depende la voluntad de la persona de la tienda, depende del distribuidor. Y ahora en España tampoco es que haya muchos distribuidores de exos. O sea, que... Claro. No, además que tú le vas a alguien en la tienda con la historia de que tú disparas con la bolia, se te va arriba a la derecha y... Le importan tus narices. Y te va a decir que... Y te has gastado 300 euros. O sea, que... Entonces... Es un poco... Pelear así... Sí, eh. Luego creo que nada más es lo que vivimos así diferente. Por lo demás, bueno... No... No hay grandes... Sí venían algunas cosas flojas, como era el punto de mira, que estaba bien... Le traía un prisionero aquí debajo. Sí. A ver, realmente tú pones las dos en el suelo, alguien viene, las va a comprar y no sabe hasta que no se pone a disparar con ellas. En el momento en el que se pone a disparar, la diferencia es absoluta. Pero absoluta. Sí, sí. Ahora mismo el problema que tiene esta es que las bolas de 0,25, que ya tendrían que caerse para abajo con un hop abierto, pues no sé qué. O sea, pican hacia arriba ahí bastante. Acá... Entonces... Claro, pues me tocará desmontar y... Hacer el... El mecánico... Ya me contarás a ver si es que el cañón está mal puesto, si es que la goma está en mal estado, si es que está... No lo sé. No lo sé. No... Y lo pondremos... O sea, que sí se ve que se regula, pero que no... Ya, que no... Claro, si tú aprietas más, pues evidentemente la bola va a subir más. Claro. En principio, yo cuando os digo en los vídeos que una réplica la... No suelo decir nunca comprad esto. No... No es una cosa. Os puedo decir que yo me lo compraría o que aconsejo esto otro, pero nunca digo comprad esto. Con esta réplica y con la otra que dije de mis favoritas, o por ejemplo con una CM16, yo creo que son réplicas con las que no vas a fallar. Con las que en principio vas a comprarla y te va a ir medianamente bien o bien con ellas. Sí, sí, sí. Sí, entendemos que Ares hace... O la gente entiende que Ares quiere hacer buenos productos. Antes era Star, se llamaba Star Ares. Y... Yo tengo productos de hace 5 años de Ares y dejaron también bastante que desear. O sea, son muy caros. Tengo una W338 de gas, que se supone que era como el Tanaka. No sé si alguno habrá oído hablar del famoso Tanaka. Y deja bastante que desear. O sea, que sí tiene una calidad exterior muy buena, pero los interiores son una castaña. O el FAL mismamente, el AL1 también. O sea, exteriormente es muy parecido a esto de este tipo de calidad, pero no vale 400€. O sea, yo no pagaría 400€ por él. Yo que sepáis que a cuenta del canal vas conociendo diferentes personas, vas conociendo gente. Y sí que lo que se está diciendo el Omar, yo me fío de él al 100%. Y cuando he tenido también alguna duda o he querido coger alguna cosa o algo, le he acabado preguntando muchas veces a él. Porque sí que me fío de ese criterio, ¿sabes? De que sé que sí algo... De que me va a decir algo bueno y algo malo de la réplica. Que me va a decir yo, pues mira, esto está muy bien, pero es que a su vez, mírate esto otro. O yo considero que esto está mal. Entonces, pues eso sí que me gusta. Y que, oye, ¿qué tal has animado a hacer este vídeo conmigo? La verdad es que sí que me ha gustado. Sí, porque, bueno, es una forma de dejar clara a la gente también lo que se puede encontrar por ahí. O sea, que sí, entiendo que Gunfire es muy barato. Tiene cosas muy baratas. Yo he comprado bastantes réplicas en Gunfire porque tiene buenos precios. Te hace ofertas. Te tiene lanzamientos. Sí. Está... Siempre está en los premios estos en los que hemos estado hablando. Sí. Los Choice Awards. Y bueno, pues ahí están. Al vender tanto también... O sea, es un distribuidor europeo. O sea, que se cuadea con Red Bull y con otros otros. O sea, que... Sí. Me ha pasado con más tiendas. Yo en su día no quise decidir marcas. Me da igual. O sea, me da exactamente igual. A mí me ha pasado con clientes que me han escrito. Hay un chico de Madrid, que mira, a ver si pone algún comentario. Que ese, antes de coger y que le llegase la réplica, ya me pidió presupuesto para buradearla. Y para pintarla, para que hiciese Chacal o que ese... Pues pintarla de negro, si no recuerdo mal. Completa de negro. Era un Naka. Y ya le llegó en mal estado y la ha tenido que volver a echar atrás. Y bueno, de lo malo malo, pues se la van a cambiar. Pero sí que tardas un montón entre que la coges, la dejas... Sí, sí. Yo soy un tío y creo que a Nomar también en parte le pasa. Porque llega un momento en el que eres un poco caprichoso con las réplicas. Y sí que te gusta ir a un sitio, cogerla, probarla y si te gusta, llevártela ese mismo día. O si no ese mismo día, lo antes posible. A mí no me gusta comprar algo que igual me va a tardar 15 días o 20 días en llegar y a ver cómo llega. Sí, bueno. A mí, personalmente. Es que después la distribuidora. Esto no se distribuye aquí en España. O sea, Aries no tiene distribuidor en España. O sea, esto viene... En tu caso es de Redwall. Sí. A mí lo cogió Bernard de Redwall, sí. Tardaba pues... A ver, tuve suerte porque estaba en una tienda ya. Pero claro. Si lo tuvieras que devolver porque no te ha salido bien, pues imposible casi. Claro, claro, claro. A ver. Redwall... Redwall... Reino Unido. No creo que se quiera hacer cargo de ese producto. Está la Unión Europea. Pero claro. A lo mejor no se quiere hacer cargo. Igual ni siquiera la tiene stock. Porque de hecho no la tiene en stock. Yo luego la compré porque... A ver, gracias al canal, pues pude venir, probarla y tal. Pero si tengo que verme un vídeo de alguien y pedirla y tal y no sé qué, no lo hubiese comprado. Tampoco hay muchos vídeos de... No, no, no. De este modelo no. De este modelo no hay muchos vídeos. No, 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 no. De ese modelo no. La que hemos hecho, por ejemplo, antes de la Kasia Head, creo que no hay nadie en España que la haya hecho. No, no, no. O no lo he visto, al menos. Y hay algunos modelos más que subimos al canal que no los tiene ni Cristo. O sea, eso sí que... Sí, sí. Es probarlas y de ahí para adelante. Es difícil también. A mí me gusta que os fiéis de mí y sé que es difícil fiarse de un vídeo en el que ves si alguien te está intentando... A ver, nosotros nunca intentamos vender nada porque a fin de cuentas les digo que a mí pues me da igual porque no me lo vais a comprar a mí. Pero sí que me gusta, oye, aconsejaros y que si os vais a gastar un dinero pues que estéis a gusto con lo que compráis, ¿sabes? Que luego vayáis a un campo... Me encanta, eso me encanta, tío. Llegar a un campo y que alguien te diga me he comprado esto gracias a ti y me va bien. Ver el VSR por ahí y tal. Eso me gusta muchísimo. Me mola mogollón. Pero bueno, oye. Pues nada, ¿alguna cosa más comentarías sobre el tema? No, sobre este tema creo que ha quedado... Sí, bastante claro. Es pensar que si te merece la pena o no te merece la pena por los precios. Pues sí, me he ahorrado ciento y pico euros. Que, ostis, está mejor mi bolsillo que no en el bolsillo. Claro, por ejemplo, tú imagínate. Yo lo veo así, ¿no? Son ofertas. O sea, son ofertas puntuales. Tú eres un tío que sabe subgradearte una réplica. Coges, te ahorras cien euros, te la compras y como te sabes subgradear la réplica, te compras, por ejemplo, la culata guapa de M4 y el acople con los cargadores y prácticamente te vas a gastar cien pagos. Entonces, pues tienes ya la réplica. Sí, 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 claro. Pero si eres un tío novatillo que simplemente te gusta la réplica y no vas a cacharrar tú en ella ni se te ocurra. O sea, no porque... También es un modelo peculiar. O sea, quiere decir que este modelo solo se ve en una serie de televisión, ¿eh? La de Strayback, que me parece que es. Sí. Es el único tío donde he visto... Ah, bueno, y una de James Bond, me parece... Sí, la de la segunda, la de Quantum Solar. Sí. Es el único sitio donde se ve esta. Y en la española esta última, de Cuerpo de Elite. Sale también. La buceta. Bueno, ya lo digo, no se ve. O sea, que es un producto checo y se hizo para los soldados checos por no querer esto. O sea, que... Sí. A mí la verdad es que, ya te digo, me gusta mucho, pero... Sí, sí, bueno, es diferente. Si tenéis la oportunidad de cogerla y demás, es siempre mejor que comprar por internet. Ya sea aquí o fuera, ¿eh? Cuidado. También os lo digo. Pues nada, chicos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en el Patreon, en el Facebook, en el Youtube, en el correo, Instagram... Cualquier duda que tengáis, yo os la voy a solventar. Y muchas gracias, Nomad, por estar aquí. De nada. Un saludo, chicos. Venga. ¡Venga! ¡Venga!